We are ready, mama! no para Unterschiedo ahora que trabaja su rushed mi mejor paisa tiempo que caro me cuesta Edipo, rey, casa, mi vida te aborre de mi foto de primera comunión Edipo, rey gracias Edipo, rey! mi vida te aborre de mi foto de primera comunión Edipo, rey gracias No tocarte, Edipo Rey, mamaculto, te borré de mi foto de primera comunión, Edipo Rey, mamaculto, crío, Edipo Rey. Si llegaba tarde, tú esperabas contarte de cuero y la luz apagada, vasito de leche, leche merengada, toro, toro, que mamá te ensalaba. Aquellas meriendas que me preparabas, bizcocho duro con mermelada, aquellas llenas de la luz de las velas, el don Perillón regaba la almeja. Cuando mi querida mamá me enseñó el culo del diablo y la cara de Dios, pensé que me daba gran su amor. Y me cuesta una pasta, ahora de mayor, primera y una puta, ahora una madame, aquí donde las toman también las dan. Me voy a hacer chulo pa' recuperar todo el dinero invertido en mamá. Edipo Rey, mamaculto, te borré de mi foto de primera comunión. Edipo Rey, mamaculto, no tocarte, Edipo Rey, mamaculto, te borré de mi foto de primera comunión. Edipo Rey, mamaculto, no tocarte, Edipo Rey, mamaculto, te borré de mi foto de primera comunión. Edipo Rey, mamaculto, crío, Edipo Rey. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muy bien, de acuerdo.